¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Julieta López Olalde y soy profesora de literatura. Estoy aquí con ustedes para compartir algunas ideas muy importantes sobre la enseñanza de la literatura. En esta ocasión, el tema que tocaremos es cómo se debe enseñar la literatura dentro del programa de Lengua de la Secundaria. Don Quijote de la Mancha, la obra escrita por Miguel de Cervantes y Saavedra, contiene 23.000 palabras diferentes. Cuando un hablante común solamente usa 5.000, me parece que con esto queda claro la importancia de enseñar literatura, de acercar a nuestros alumnos a la literatura en la escuela. Para empezar, pensemos, ¿qué es la literatura? La literatura es sin duda un arte, un arte que se construye a través de palabras. Palabras que a partir de su significado, su sonido, sus resonancias, van concatenándose para formar esta parte del arte. Todas estas palabras se reúnen con una función primordial, la función poética. La función poética consiste en la construcción de belleza a partir de los vocablos. La literatura, pues, es una expresión artística que enriquece la vida de todo aquel que se acerca a ella. Pensemos, como profesores, ¿qué utilidad tiene para nosotros enseñar literatura? El primer aspecto es que la enseñanza de la literatura enriquece profundamente las habilidades para la lectura y la escritura. La comprensión de lectura se desarrolla en niveles muy interesantes. Recordemos que la comprensión de lectura se da en tres niveles. Primeramente, en el nivel referencial. Aquel que se trata de entender lo que directamente dice el texto. Después, en el nivel inferencial, que es aquel que permite que las personas puedan descubrir información que no es mencionada de manera literal. Por supuesto, que la enseñanza de la literatura también apoya la comprensión en el nivel superior. El nivel crítico. Aquel que consiste en poder pensar a partir de lo que se sabe de la realidad sobre una obra escrita. De esta manera, el leer literatura permite que nuestros alumnos lleguen a una comprensión muy avanzada de todo tipo de textos. Por otra parte, la literatura está escrita con un lenguaje complejo. Un lenguaje que gramaticalmente, lexicalmente, tiene niveles altos. Esto permitirá que cuando el alumno se acerque a la lectura de la obra literaria, aprenda a usar estos esquemas difíciles y amplíe considerablemente su vocabulario. Por supuesto, la literatura no se queda ahí. Acercarse a la literatura enriquece muchos otros aspectos a los estudiantes. Primero, los ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de manera importante. Los alumnos pueden pensar a partir de la lectura de los textos y reflexionar sobre la realidad o los aspectos que se le presentan. Por otra parte, desarrolla la creatividad. El pensar en mundos posibles, en personajes fantásticos, en otras realidades, favorece que las personas puedan crear. Asimismo, la literatura juega un papel muy importante en el desarrollo de las habilidades socioemocionales para los adolescentes. Estas habilidades socioemocionales son aquellas que se vinculan con los sentimientos y las emociones. Cuando un joven de secundaria estudia una obra literaria, aprende a partir de la vida y la historia de otros a reflexionar sobre la propia. La literatura tiene además una dimensión muy importante, la dimensión lúdica. La literatura debe ser juego, debe ser diversión. El leer una obra literaria debe ser algo que mantenga a las personas entretenidas y que ayude a un estado de ánimo óptimo. Por eso, la sugerencia didáctica que les tengo hoy tiene que ver con esto. Por eso, permitamos que nuestros alumnos se acerquen a la lectura de la literatura, no solamente en el aula como una actividad escolarizada, sino que sean capaces de disfrutar una tarde en el jardín, a la puesta del sol, leyendo todo aquello que les interese. De esta manera, la literatura enriquecerá su vida de manera muy importante. Recuerden revisar el portal de telesecundaria. En él encontrarán mucha más información que les será de gran utilidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.